... Estamos en comunicación con nuestro querido amigo Horacio Robele. ¿Cómo estás Horacio? Buenos días. Qué bien Néstor, siempre es gusto verte, vos cada vez más rejuvenecido. No, estoy viejito. Se ve que la vida te trata bien. Se ve que la vida te trata bien. Estoy viejito, estoy viejito, me veo en la cama. Vos te has hecho un pendejo, mirá tenés más pelo que yo. Sí, porque soy negro y porque mi abuelo era volviendo, tengo pelo hasta morir. Volviendo no se sabe a qué edad, mi abuelo volviendo no sabemos a qué edad porque no había en esa época partida de nacimiento. Claro. No se escuché. No, te digo, mirá vos, no había certificación de cuántos años tenía. La iglesia es la que te decía cuando nacías. Tenía tres partidas de nacimiento distintas, pero esa es una historia. Pero mi abuelo volviendo y tuvo pelo siempre. Y ahí yo era una parte. La actura, los rasgos, la actura, todo eso. No te hagas el chiquito. Voy a tomar un cafecito. Porque en cambio fuiste siempre hijo de la invasión europea. No, nada que ver. Sabés que tengo raíces también. Yo tengo toda mi familia, gran parte de mi familia de Santiago y de Catamarca. que vinieron a Tucumán, vinieron a Tafi Viejo específicamente por los talleres ferroviarios. Mi abuelo materno era trabajador golondrina y se quedó en Tafi a laburar con los talleres. Bueno, fue muy importante el acceso al laburo fijo para mucha gente. Mucha, mucha gente. Cosas que ya parecen hasta perdidas en el tiempo. Estaba pensando y veía algunos de los títulos durante la mañana en referencia a la espera de los millones para salir del cepo. Y todo lo venden para adelante y todo lo ven para adelante. ¿Cómo estamos hoy? Porque también ves las curvas de los números. Y hay cuestiones que son inentendibles en la Argentina. La ocupación hotelera, por ejemplo, en Mar del Plata, según lo que dice la propia Cámara de Turismo Nacional, la mejor de los últimos 30 años de fines de semana largo. ¿Qué pasa, Horacio? Bueno, hay un sector social que la pasa muy bien. El sector social que está ligado a la exportación. Todos los que están ligados a la actividad minera, esta actividad en general, petróleo, gas, los bancos que trabajan para esos sectores, los comercios que trabajan para esos sectores, la pasan bien. Los empleados de esos sectores también cobran 3, 4, 5 veces más que el promedio, o más veces que el promedio de lo que estamos ligados al mercado interno. El caso tuyo, el mío, que trabajamos para el mercado interno. Bueno, esto es así. Y ese sesgo, esa sociedad dual, se produce cada vez que se hace esta decisión, donde vos beneficiás a un sector en medio de la más amplia mayoría. Para pasarlo en castellano básico, este es un modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador. Los que están ligados a ese núcleo de exportación, ese núcleo de financiamiento, esos la pasan bárbaro. Esto es la verdad, eso la pasan bien. Y por eso el viaje, por eso el consumo. Pero son consumos de niveles altos, medios altos y altos. De medios y medios para abajo, todos la pasamos mal, porque vivimos en base al mercado interno y suprimos la inflación, suprimos el deterioro del poder adquisitivo de nuestro salario a través del aumento generalizado de los precios. Las empresas que aumentan los precios, que son las mismas que exportan, estamos hablando, por ejemplo, de Moneda de la Plata, de Arcor, de todas las empresas combustibles, las que quieras vos. De Panamericanes, que es Axon, que es Bulgaroni, y la Bridging Petroleum, de YPF. Todos los que están ligados a esos sectores tienen buenos ingresos. Y todos los que estamos ligados al mercado interno, tenemos el ingreso paupérrimo que estamos suprimiendo y que se va a caer más todavía. Va a haber más desubación, más desubación y mayor caer el ingreso. Más desubación porque no solamente por el gobierno hecha empleados públicos, ya tiene pensado en esta primera etapa echar 15.000 empleados públicos de la Nación. Las provincias están realmente en una situación muy difícil porque eliminó por decreto del presupuesto 2023, que al que dice el 2024, el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Compensación del Interior, que es el fondo que se le da a las empresas de colectivos para que tengan 14.000 empresas de colectivos del interior del país, reciben ningún subsidio de la Nación. Bueno, toda esta situación hace también más difícil la vida de la provincia. Ahora, digamos, vos me planteas que hay un mercado y hay un sector que la pasa bien y que por ende activa como determinadas cuestiones económicas. Pero también a la vez te ponen zanahoria hacia adelante. Ayer veía un trabajo que lo publicitaba Pañi en el programa que tiene la Nación Más y era una curva de un trabajo, creo que de una universidad, si mal no recuerdo. Y decía, bueno, la curva de expectativas de la gente tiene un crecimiento, pero la curva de la realidad va en una caída a niveles de la pandemia. ¿Cómo se conjuga esto? Por ahí, digamos, la gente común o la gente que no tiene demasiada información y no tiene por qué tenerlo, te planteas, bueno, hay una expectativa, pero la estamos pasando mal. Y hacían referencia a la famosa frase, ¿te acordás? de Carlos del Riojano, estamos mal pero vamos bien, ¿te acordás? Que fue... Y parece que eso volvió, ¿no? Es como un déjà vu en la Argentina. Pero hay una sustancial diferencia. Mal o bien, con Meni y con Cavallo, vos tenías un asidero, un de agarras, vos sabías que el tiempo de cambio estaba uno a uno. Pasaba lo que pasaba, los cálculos tuyos, vos sabías que lo cobraba, lo podías pasar en dólares, tenías uno a uno, que después hubo un proyecto inflacionario, eso es cierto, pero vos tenías el uno a uno. Durante 11 años, yo la convertía. Ya tuviste un periodo muy duro, pero tenías donde agarrarte. Acá no tenías ninguna sidera. Acá nadie te puede acelerar para hacer el tipo de cambio de acá a dentro de dos meses. No sabemos. Tampoco lo sabe el gobierno. No es que el gobierno lo oculta. El gobierno tampoco lo sabe. Avanza en las tinieblas. Mientras el pueblo no tenga resistencia, va a seguir avanzando, echando gente del sector público, disminuyendo las jubilaciones y pensiones, cortando todo tipo de subsidios. ¿No te escuché? Sí, 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 te digo, te escucho, te escucho. Disminuyendo los subsidios al interior, ahogando las provincias, ahogando los pueblos del interior. Todo esto lo va a seguir haciendo. Mientras el rey lo frene, mientras no tenga nadie que diga hasta acá llegaste, el gobierno va a seguir avanzando como avanzó en estos tres meses largos de gobierno. En más de 100 días el gobierno ha hecho el desastre este que ha hecho. Ha hecho una... Como no se hizo nunca en tan corto lapso. Ni la dictadura militar, una brutal caída del ingreso, una brutal regresión, una distribución regresiva. Lo que estaba contando vos, hay gente que la pasa bomba y estos tipos no llegan a fin de mes. Bueno, esta distribución regresiva del ingreso no lo hizo ni siquiera la dictadura militar. Fue mucho más prudente en los avances que he hecho, tanto en los despidos del sector público como en la caída del salario. Acá hay despido del sector público nacional, provincial, municipal y caída del salario. O mejor dicho, fuerte caída del salario acompañada por despidos. Y ahora... Esta situación... Y esto de que te hablan de la inflación. Yo que... Trato de que la gente comprenda básicamente en el cotidiano. Esto de la inflación que te dicen, bueno, puede llegar a un dígito. ¿Es producto de la recesión? Por supuesto, producto de la... Ellos prevenen la inflación con caída del consumo. Caputo... La vamos a contigo otra vez. Caputo primero se reunió el 4 de marzo con los grandes acopiadores y comercializadores de granos y le dijo, no vamos a evaluar por un tiempo. No puedo evaluar porque estamos al borde del estallido social. El que nos vio a un pobre, dijo que en el gran Buenos Aires había cola... Le contaban, realmente. Que había cola de gente en los comedores asistenciales, comedores barriales, parroquiales, para recibir un plato de comida. Y no podían aumentar el precio de los alimentos. Le dice a Cargill, a ADM, a Seitera Generaldeza, a Libreco, a Cosco, que la China, a Viterra, de la cual Glencore es socio, Glencore es blanco. O sea, le dice a todos esos... Va a hablar el viernes 8 de marzo con los grandes formadores de precios del mercado interno. La Serenísima, Arcor, Unilever, Friodico de Río Patencia, Moririo de la Plata, y le dice, no puedo aumentar los precios porque le repite lo mismo. Ellos dicen, no, la copa la tiene en el supermercado. No te escucharon. No, no, está bien, está bien, te estoy escuchando, está perfecto. El lunes 11 de marzo se reúne con ASU, la Asociación de Supermercadistas Unidos, ahí están todos los grandes supermercados, todos, y le dice lo mismo. Entonces, los técnicos le dijeron, no, nosotros no podemos hacer... Bueno, no hacen esto, mirá lo que le dice. No pueden hacer esto, porque tenemos altos costos laborales. Bueno, le dice Caputo, importen y despidan. Si ustedes no pueden producir a precios internacionales, les puso el ejemplo del aceite de cocinero, como puede ser cualquier ejemplo. Vos no podés venderle, no podés venderle en Amsterdam el aceite de litro y medio de girasol, de cocinero, de moririo de la Plata, 2,40 euros, y venderle a la gente a 3.000 pesos de acá. No podés venderle más caro acá, se produce acá, viajes de 10.000 kilómetros y lo vendés más caro acá. Le dice eso Caputo, no porque nos defienda a nosotros, sino porque dice, miren, ustedes tienen una ganancia exorbitante, no pueden seguir avanzando en eso. Por supuesto, le dijeron, ni sí ni que no. ¿Qué hizo? Eso fue el lunes, ya el lunes 11 de marzo. El viernes 15 de marzo sacó una resolución del Banco Central que permitía la importación y al importador le daba la ventaja de 120 días de no pagar el IVA. El IVA de importación lo pagaba por 120 días. Encima... Sí, te escucho, te escucho. O sea, quiere tener con importación, no te escucho, Néstor. No, te escucho perfecto, sí, te estoy escuchando, te estoy siguiendo, sí. Entonces, quiere tener con importación, con importar y despedir. Importar y despedir. Eso le dice Caputo a las empresas por no haberla de precios y a las grandes supermercadistas. Ustedes tienen capacidad de distribución, conocen quiénes son los clientes. Bueno, si es más costoso porque se quejaba una empresa láctea que tenía el dólar de persona que es la empresa y que producía lo mismo. Bueno, despedir. Si vos empezás, si no te trabajas, no te son productivos. Y vos me acusás a mí que tenés que aumentar los precios porque tenés que pagar el salario, despedir. Le dice, claro, la Caputo no interesa. Importar y despedir. A mi edad y menos. O sea, a ningún rol le interesa. Digamos, lo curioso es que también reconocen propiamente ellos de que tienen una... A ver, ¿cómo decirlo? De que estos formadores que lo venimos diciendo hace tanto tiempo y vos sos uno de los que lo dice desde hace mucho tiempo y lo sostiene, de que estos formadores de precios también tienen una ganancia exorbitante. Ahora, lo ilógico es decirle, bueno, ¿cómo puede ser, como decías bien vos, lo producimos acá, lo mandamos afuera y está más barato? ¿Eso radica en el costo impositivo o es simplemente la especulación y es el bla bla que lo venimos escuchando hace tiempo? El juego del costo impositivo es una burla mentira. Ni los impuestos nacionales, ni provinciales, ni las tasas municipales justifican esa diferencia. Lo hacen porque acá pueden poner precios, allá tienen que competir. Allá cocineros tienen que competir con otras empresas que producen girasol. Entre paréntesis aumentó mucho el precio porque Rusia y Ucrania eran dos grandes proveedores de aceite de girasol de Europa y hoy ya no lo son tanto. Eso también es cierto, pero ellos, el precio es ese, 2,42 euros la botella de litro y medio de aceite de girasol. O sea, la marca es esa. Y ellos tienen que amoldarse. Acá no, acá pican precio y si no van a consumir porque es porto. Y aparte, acá, bien la pregunta tuya, aparte, porque ellos deben tener doble contabilidad. Si no nos entienden, si venden más caro acá, ¿por qué no venden más acá? ¿Por qué están vendiendo más carne afuera? Están cayendo el consumo de carne de vacuna. ¿Por qué? Porque China y todo el este asiático nos compran la red se entera. Nosotros tenemos siete cortes populares, el gobierno lo primero que hizo fue borrar esos siete cortes populares y permitir que se venda la red se entera. Tenemos récord de exportación de carne, reacción de leche en polvo. No es que tenemos una vaca, al contrario, declaran 55 millones de cabezas ganadas y ahora declaran nos llegan a 53 millones de cabezas ganadas. O sea, no es un problema de que aumentaste la cabeza ganada o la cantidad de leche. No, consumimos menos nosotros, ese es lo que están haciendo, que consumamos menos nosotros y exportamos. Ahora, ¿por qué venden más acá de acá? Porque obviamente tenemos doble contabilidad. Una parte que venden afuera la declaran y otra parte no, porque acá nadie controla nada. Vos tenés un Estado y más con Milay. Siempre fue un Estado bobo, pero con Milay es peor, porque Milay no hace ningún tipo de control, de ningún tipo. Entonces, a los tipos se les hace el campo orégano. Venden más afuera, venden más afuera lo que quieren ellos, todos por declaración, todos por declaración jurada, porque nadie fiscaliza nada. Venden lo que declaran ellos, venden más seguro, pero venden lo que declaran ellos y una parte la dejan afuera. Por eso es que, la pregunta tuya, ¿por qué si venden más claro acá porque no venden más acá? Porque obviamente una parte que viene afuera la dejan afuera en divisas esperando que se evalúe. Amigo querido, un abrazo grande, cuídate mucho y seguramente vamos a estar en comunicación como siempre. En los lunes está Horacio Robello y hoy es Marte con sabor a lunes. Querido Néstor, muchas gracias por tener el presente y espero poder salir los martes con vos. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo grande.